Exámenes finales. En semanas anteriores el Consejo Superior de la UNLAR, teniendo en cuenta la paritaria docente que se había desarrollado días anteriores con los premios ARDU y CIDIUNLAR, decidió la suspensión de la toma de exámenes finales de los turnos de mayo y de julio a agosto, pero había un tema que estaba preocupando y rondando a muchos, que eran aquellos estudiantes que debían su última materia, su trabajo final, estaban prontos a recibirse, cómo se podía resolver la situación en esos casos. La tarea se había encomendado a los departamentos académicos y en este caso podemos contarte que ya salió la resolución interdepartamental número 2, en donde los departamentos académicos de sociales, salud, aplicadas, exactas y humanas, definieron la toma de tesis, tesinas y trabajos finales en carácter de excepcionalidad, por supuesto en el periodo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, en una modalidad a distancia o mediada por la tecnología, que permita que, por supuesto, estos nuevos graduados y graduadas sean los primeros en época de aislamiento y en esta nueva modalidad que se va a implementar, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, los recursos que están disponibles y la capacidad de trabajo de nuestros docentes, nuestros estudiantes, que permitan que sea lo más cómodo y óptimo posible la toma de ese examen. En este caso se informó también que son alrededor de 1.200 estudiantes los que tienen esta posibilidad de poder rendirse, que están en esta condición de el último paso, el último gran paso de la carrera y, por supuesto, la tarea fue encomendada a la Secretaría de Asuntos Académicos para que se pueda coordinar y llevar a cabo la toma de estos exámenes para que se sumen a los graduados de nuestra universidad más profesionales.